Los momentos más brillantes de la oposición Malandra Cuevas es otra de las fichitas que está en contra de la cuarta transformación razón por la cual no ha tenido reparo alguno en denostar el trabajo del gobierno actual ¿Qué puedes esperar de Morena? No son personas estudiadas Yo soy doctorante en Derecho Además de sacar a colación su amplísima formación La buchoncita ha demostrado en más de una ocasión su desprecio por el pueblo desde asegurar que lo suyo, lo suyo no son los pobres Pasando por poner estéril la Cuauhtémoc hasta declararse enemiga jurada de Andresito y Claudia A mí no me gustan los pobres Si vives en la Condesa, en la Roma Por supuesto que no te gusta salir y ver las lonas lleno de botes, lleno de bancos Mugre, mugre tras mugre No estamos desalojando a la gente, estamos limpiando ¿Quién nos da miedo? ¡Nada! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A la Cámara! Ahora que a esta ilustre dama se le metió en la cabeza contender por la CDMX En una de esas bien podríamos tener declaraciones del mismo nivel todos los días Claro, si llegara a ganar En su papel de víctima, Xochitl Galvez no ha hecho otra cosa más que defender a capa y espada Sus supuestas raíces indígenas y su humilde pasado Yo provengo de la Liga Obrera Marxista Soy trotskista de origen Y sí, efectivamente, de 40 gelatinas que yo vendía El tío Beto logró vender 400, 600 gelatinas diarias Y es que a pesar de que la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, le dio la humillada de su vida en el podio No nos van a sembrar a una indígena falsa Xochitl Galvez no nos representa La señora de las Lomas sigue aprovechando cualquier oportunidad para remeter en contra de López Obrador Asegurándose el temog de la cual goté Lo peor es que aun cuando ha quedado como una mentirosa frente al pueblo bueno y sabio La señora X se sigue haciendo la chistosa con su florido lenguaje y las cuentas que no le dan Y eso que dice que es ingeniera Es socio del 30% de la empresa Yo soy socia del 80% de la empresa Mi hija es socia del otro 20% Otro al que tampoco le salen las cuentas es a Samuel García Quien al parecer no se sabe ni la tabla del uno Estos 100 kilómetros de tubo Tú vas en tu carro y le pisas a 100 kilómetros por hora Te puedes echar hora y media Eso sí, al regiomontano no sabemos si contarlo como amigo de AMLO Dado que antes bien que lo criticaba cada rato Y ahora que comprobó que ese viejito no ha perdido el apoyo de México Sino que se ha ganado todavía más el cariño de la gente Si quiere venir a sumarse a la causa morenista Lo cierto es que ni aunque se esté convirtiendo en uno de los meros gallos del jefe azteca Sus detractores le perdonan las barbaridades que despotricó en el pasado Pero era bien duro porque Me decías Te tienes que ir conmigo al golf el sábado Y terminando los 18 hoyos te pago la semana Yo me he topado gente muy valiosa Que viven con un sueldito de 40, 50 Y son felices Sí, güey, no me decías Curiosamente fue el comandante Borolas Quien como el burro hablando de orejas Salió de su escondite Para tachar de ignorante a Samuelito Por aquello de su equivocación con los números Seguro se le olvidó que a él tampoco le salían las matemáticas Pues Don Bacacho es recordado por embolsarse los millones Destinados para las obras públicas Y es que con tremenda cola que le pisen a Calderón No le queda más que mantenerse lejos de nuestro territorio A ver si en una de esas los mexicanos dejan de agarrarlo como meme Por su problemita con la bebida Otro panista de memoria corta es Vicente Fox Quizá por aquello de que ya se hizo afecto a cierta plantita verde Sea la edad o sea la hierba Este viejito se la pasa despotricando en contra del tlatoani azteca Como si él hubiera hecho todo a la perfección Y este güey sigue culpando al pasado Sigue culpándonos a los de antes Por eso Fox anda ahí De mal humor Pero no hay que preocuparse Puesto que el abuelito ya va de salida Y quien llegó a sustituirlo como amargo opositor Fue nada más y nada menos que Chicken Little Otro politiquillo que no tiene vergüenza Y se atreve a criticar el imperio de Andrés Manuel Cuando en el fondo hasta parece que lo admira Ya que durante años Realizó su campaña queriéndose hacer el humilde Solo que sin recibir el mismo afecto de la gente Y todo para qué Si al final el PRIAM prefirió a Xochitl Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que alguno de estos políticos sería mejor presidente que AMLO? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal Y activar la campanita ¡Gracias!